¿Qué es la salud femenina? Sacando con pinzas aquellos mensajes importantes para que usted los analice en familia, en pareja o de manera individual, de manera de poder torcer la historia natural de muchas de las patologías que aparecen porque justamente no estamos pendientes de nuestra salud, no hacemos pesquisaje, no hacemos prevención, seguimos cometiendo algunas imprudencias que se convierten en factores de riesgo para la aparición de algunas enfermedades. De eso es que estamos hablando hoy, salud femenina. Y vamos a entrar en un segmento, Yamile y Víctor, muy importante, que es la etapa de la mujer adulta, la mujer madura. Lo que es más importante ahí es que la mujer debe entender, uno, su consulta es una vez al año de su ginecólogo. Y la única forma de que vaya a un ginecólogo por segunda vez es porque hayan signos de alarma, Leo. Signos de alarma es por decirte que la paciente tenga un sangrado uterino anormal o que tenga algún síntoma de dolor pélvico o porque el método que está utilizando no le sirva, el método anticonceptivo, volviendo al tema de los métodos anticonceptivos. O porque sencillamente ella se siente mal de la parte pública o de la parte ginecológica. Entonces ya es, pero lo ideal es que así ella se siente bien, por lo menos una vez al año de vida la consulta es del ginecólogo. Donde en esa consulta es del ginecólogo, el ginecólogo le va a hacer un interrogatorio, le va a ver las tendencias que puede tener ella hacia problemas no solamente de la salud ginecológica, sino de la salud cardiovascular o porque tenga sobrepeso, por decirte. Para invitarla a que tiene que hacer ejercicio o invitarla porque a veces las mujeres están esperando tener 40 años, ahora sí voy a hacer ejercicio. Resulta que eso no es así. Ahora, a mí me gustaría revertir, Víctor y Yami, me gustaría revertir el tema de los síntomas para ir a la consulta ginecológica y me gustaría ir todavía mucho más atrás. A mí me gustaría preguntarles mucho a ustedes hoy, ¿realmente prevengo algo asistiendo desde, por ejemplo, los 30 años, los 35 años o antes incluso, a mi ginecólogo siendo mujer en pareja o sola o ya en una etapa madura o incluso abuelas, ¿se previene alguna enfermedad si voy a mi médico anualmente sintiéndome bien? Sí, claro. Porque lo que siempre decimos, la medicina debe ser más preventiva que curativa. Sin duda. Entonces, hay que ir todos los años más, desde que comienza una primera relación sexual, desde el adolescente ya tiene que ir una vez al año. Y puede ir antes si son los signos de alarma, como lo dijo Víctor. Entonces, hay que hacerle su control. Hay que, en el examen físico completo, la atención es muy importante. Hay pacientes que son hipertensas y no saben porque nunca han ido a un médico, mucho menos tomarse la atención. El examen de mamas es sumamente importante. Cada vez más, se presenta más el cáncer de mamas en pacientes cada vez más jóvenes. Entonces, enseñarles, preguntarles. Se realiza su examen de mamas. Ellas dicen, no sé qué es normal y qué no sé, si es normal o anormal. Entonces, uno les enseña cómo debe hacerse el examen. En qué época del ciclo menstrual tiene que hacérselo, cómo debe hacérselo. Para que se conozca la mamá, cómo es normalmente, debe hacérselo mensualmente. Si aparece algo extraño, el examen. El autoexamen. El autoexamen mamar. Debe tocarse, debe tocarse. Y que incluso yo creo que hasta en pareja, como forma parte de la intimidad de la pareja. Muchas veces la pareja es que ha detectado alguna alteración de su esposa. Porque ven de repente un bultico o una depresión. O una deformidad o una asimetría. Exactamente. Conociéndola desde hace muchos años, podría notarse alguna asimetría. Y ahí vamos descartando la patología mamaria. Que es donde entra el eco mamario antes de los 35 años. Y la mamografía después de los 35 años. Ahora, hay dos exámenes en la consulta ginecológica que son clásicos. Y que mucha gente, incluso en algunos momentos, podría ser, podría ahuyentar a la paciente a ir a la consulta. Que es la toma de muestra para la citología. Que es importante que diferenciemos entre una citología y una biopsia. Son dos cosas totalmente diferentes. Ya nos lo va a explicar. Y la mamografía también. Que a mí me gustaría ver un video del ambiente donde se hace una mamografía. ¿Y para qué sirve? Llame. O Víctor, no sé. La citología, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la diferencia entre una citología y una biopsia? La citología es un método de despistaje que utiliza el médico. Porque no todo, por decirte, tú vas a una consulta a un hospital, hay 20 pacientes sentadas. Y tú a una paciente de 20 sentadas no vas a tomar 20 biopsias. Porque se utiliza la citología para métodos de despistaje. Y el resultado de la citología te va a dar una información o una noción de hacia dónde va la paciente. La paciente tiene criterios de ir a un examen diferente que no es de rutina, que se llama colposcopia. Y en base a ese resultado de colposcopia, tú puedes decidir tomar una biopsia o no. Ahora, ¿la citología no hay que tomar un fragmento del tejido y extraerlo, lo cual podría ser doloroso? No. La citología es simplemente pasar un hisopo por la superficie del cuello uterino y sacar unas células que están en la superficie que no es doloroso. No. No, para nada. Los pacientes se quejan sobre todo es para la colocación del espéculo. Claro, ya están nerviosas, se contraen. Y entonces eso es lo que les puede molestar, porque la citología no duele. De allí me parece importante, Yamile, la confianza que puede haber entre la paciente, la relación médico-paciente, ir a su médico, entrar en confianza con su médico-ginecólogo es fundamental. Exactamente. Para eliminar esa emoción y esa tensión. Sí, uno habla con la paciente y ella se relaja, uno va hablando y ella se relaja. ¿Y en la citología qué? Vamos a tomar dos muestras, una en el canal endocervical con el hisopo y otra en la parte externa del cuello. Que es como con una paletica, no sé cómo se llama. Pátula de aire. Pátula de aire. Esa muestra se envía para que el patólogo la estudie. Para estudiar son las células que están ahí desprendidas. Una cosa es lo que vemos nosotros macroscópicamente y otra cosa es lo que ve el patólogo a nivel de las células. Tenemos un video, José Manuel, en el que mostramos algún ambiente donde se hace la mamografía. Y mientras vemos ese video, me gustaría mucho. Muchas mujeres no quieren hacerse la mamografía porque manifiestan dolor. ¿Duele hacer la mamografía? O la guía del auxiliar que está ahí pendiente, ahí estamos viendo cómo se hace una mamografía. ¿Pero duele hacer una mamografía? Los equipos actuales hacen ya menos compresión que los anteriores. Anteriormente se cumplía mucho más y era dolorosa. Pero actualmente eso ha cambiado y ahora la compresión no es tanta y no es así dolorosa. Se hacen dos compresiones. Son mamógrafos digitales. Han evolucionado, han mejorado, la tecnología se ha ido adaptando y ya no es un estudio traumático. Traumático como era antes porque anteriormente eran más mecánicos y hacían más compresión y entonces eso generaba dolor en la paciente. ¿Se puede salvar una vida haciendo una mamografía? Sí, definitivamente. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Y ahora cuando tengamos inteligencia artificial en el análisis de esas imágenes, mucho, va a ser mucho mejor porque nos vamos a poder adelantar, pero siempre y cuando el paciente acuda a hacerse, porque lo que no existe todavía es una mamografía a través de su celular o a través de la televisión o a través de la radio. Llegará el momento. A lo mejor, pero de momento no existe. Y el paciente tiene que acudir a hacer prevención. Ese yo creo que es uno de los mensajes más importantes del programa. De todos los programas de tu médico en vivo, ustedes van a notar que siempre vamos a hablar de convencer a nuestros pacientes, convencer a nuestros televidentes de que es importante hacer medicina preventiva para torcer la historia natural de la mayoría de las enfermedades. ¿Qué suele pasar? ¿Qué suele pasar que hacemos diagnósticos tardíos? Exactamente. Cuando, por ejemplo, el cáncer ha traspasado ciertas barreras, cuando se ha extendido, cuando hay metástasis, cuando ya los síntomas son los que obligan al paciente. Sí, sobre todo en la ecografía. Hay una ecografía que es muy importante, que es la ecografía transvaginal, donde uno evalúa la parte interna de la matriz, o sea, el del útero, que la madre, la mujer le dice la matriz, pero nosotros los médicos le decimos al útero. En esa se evalúa una capita que tienen adentro que se llama endometrio. Y el endometrio a veces oculta esas lesiones. Y se puede ver antes de que ya sea florida la enfermedad. Estamos hablando hoy de salud femenina, estamos en Tu Médico en Vivo, vamos a un corte del programa y regresamos con el cuarto segmento. Seguimos hablando con la doctora Yamile Angulo y el doctor Víctor Omaña, ambos de Centro Clínico San Cristóbal, Hospital Privado. Gracias por ver el video.